Estamos con Eduardo en la rampita Vamos a ponerle una sesión hoy día en la mañana Que salto mas rico loco La cámara te tiene con ataque Se conecta con la zapatilla y prende No te crees Es que fue un buen Inversor de corriente, check Buena, buena Ahí se, mira Vamos con Eduardo Va Santiago Cross Vamos Buenas monos ¿Como estas? ¿Tanto tiempo que no te vias? Si, te veo en Youtube ¿Como estas? Bien, bien ¿Satan que estas haciendo? Cepillando los dientes de un Monert Tuning mega express 250 PSI 250 PSI ¿Qué te pasaste? De nada con mas Ahí vamos a ir a probarla Acabamos de salir de Motorex Tuneamos mi shock Ahora vamos al cerro Desbarazo Lala Ahí estoy, vale Acá en teoría un amigo me ha dicho que voy a rechazar ahí abajo Y caer arriba Bueno Bueno Subo Para arriba a fondo Paso la ex caseta Y me voy por el arroyo Y debería llegar a esa punta Llegais ahí a la base Guayacan Dale Cristian Voy Oye ¿Como se llama este árbol? Nunca he sabido Siempre me ha golpeado Y nunca he sabido Este es mirador Mirador Cacha ¡Uhhh! 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 ¡Esa! ¡Esa! Si nos mandamos fuerte nos podemos matar Dirémos a las pipas Dirémos a las pipas ¡Yija! ¡No! ¡Váganos! ¡Suscríbete! 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 ¡No veo nada! ¿Cómo estuvo ese freerate? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaga, vaga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se la has visto? Esta parte sí No, este lo conozco más No, o sea, no tengo que ir sola Es que cosa me iba por teléfono Es que cosa me iba por teléfono Disfrutenlo más ¡No, no, no! Debo un legón a ritmo Ya, ya. Ya sigo ¡Yuuu! ¡Uha! ¡Uha! ¡Woo! ¡Hija! ¡Más lente por ahí! ¡Buena, buena! ¡Hola, hola! ¡Más lente por ahí! Acá abajo hay un salto gigante, pero no sé si me lo tiro con este adentro. Carlos, ¿aquí? Es grande, la calle es pitilla, después salí volando automáticamente otro gigante. El viento no me gusta, no arriesgaríamos las puertas. ¡Pok, pok, pok, pok! ¡Más lente! ¡Bueno, güey! ¡Se pasó! ¡Sorry, no te había cachado! Venimos bajando de las varas con Eduardo. Estuvo tremendo. Estuvo bacán, perro, estuvo muy paga. Ahora un poco de agua, mi milkshake. Necesito un McDonald's, perro, un McDonald's. Vamos al Mall Sport ahora al lanzamiento de la Giro 5. Vamos al Mall Sport. ¿Se pone nervioso? Bueno, me pone un poquito nervioso. ¡Vamos a la foto! ¡Buena, JP! ¿Cómo estás, Ivonne? ¡Bueno, papá! Oye, ¿cómo es la foto? Estamos observando una de las Giro 5. ¡No! La subida a Instagram. Y el que tenga más likes de aquí al viernes. Sigue a la cámara. ¡Cacha! Quiere ganar, quiere ganar. Go Pro, toma una foto. Buena foto. ¡Pela cabalería con todo! ¡Se ve! ¡Oh, gracias! Bueno chiquillos, ya saben, si quieren seguir viendo videos de este estilo, suscríbanse al canal, por favor denle un like si les gusta este video, y bueno, que más puedo decir, nos vemos en el cerro.